Me siento muy feliz y muy orgullosa de él, ya que una vez más ha logrado uno de sus propósitos y estamos muy agradecidos con Dios. ¿Desde cuándo entrena él? Él siempre entrena a principios de cada temporada y pues ya va como cinco años estando en la Vuelta a Guatemala. ¿Y qué sentimos toda la hora que vio que él estaba ganando? Pues me sentí muy feliz y muy emocionada, ya que lo vi que venía en solitario, pues estaba muy emocionada. ¿El nene es el hijo de él, verdad? Sí, él es el primer hijo que... ¿Cómo se llama él? Él se llama Dylan Mardoqueo. ¿Y cómo lo van a celebrar el día de hoy? Bueno, pues ahorita aún no sabemos, pero primero a Dios vamos a ir a felicitarlo primero a él ahí en el hotel. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 20, tengo 20 años. ¿Mardoqueo? Y Mardoqueo tiene 25. ¿Y el bebé cómo se llama? El bebé se llama Dylan Mardoqueo, pues tiene un año. ¿Un año? Así es. ¿Usted siempre confió en que él le iba a hacer un buen papel ahora en esta Vuelta? Así es, porque al principio de cada temporada pues ha entrenado muy duro y ha entrenado en estas rutas que son las montañas y él viene muy preparado para esta etapa. ¿Ustedes nos están apoyando en todos los departamentos donde lleguen? Así es, estamos en una aldea y pues también contamos con el apoyo de ellos. ¿Y en Chubatró, propiamente, cuánto queda de Totonicapán hacia esa aldea? A unos 15 kilómetros, sí. ¿Y desde que usted conoció a Mardoqueo, él está entrenando? Sí, él ya había empezado en su carrera, que es el ciclismo y pues ya en el primer año que ya estuvimos casados, pues él sacó en la clasificación general el tercer puesto. Y hoy que pues hoy se ha llegado como líder, ¿cree usted que él podría ganar la Vuelta? Sí, confiamos en Dios y en él que vaya a dar su mayor esfuerzo y que esta Vuelta sea para él. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a él? Pues que le eche muchas ganas y pues, y que yo sé que el esfuerzo que él está haciendo, pues todo tiene su recompensa.